La segunda Feria del Empleo en Ciudad Victoria significó la concurrencia de 54 empresas regionales para ofertar 1,807 empleos entre aspirantes a una ocupación. Centenas, hasta sumar miles de personas de las diferentes edades y de los más variados perfiles, se acercaron para buscar entre ese nicho de oportunidad la forma de construir un proyecto de vida propia. El gobernador del estado, Egidio Torrecantú, al calor de un recorrido por la Feria del Empleo de Ciudad Victoria, saludó y escuchó de viva voz las expresiones de los ciudadanos que se dieron cita en el lugar buscando una oportunidad de empleo. Nosotros lo que hacemos es facilitar, es establecer sinergias, es propiciar alianzas, es propiciar las condiciones para que puedan generarse mejores o mayor cantidad de empleos en las diferentes regiones del estado. Dedicamos todos los días a eso, estamos muy comprometidos por lograrlo, estamos haciendo todos juntos un esfuerzo permanente. Ojalá en las siguientes Ferias del Empleo que tengamos cada vez asista al menos, porque eso quiere decir que cada vez tenemos más ocupación en el estado. Es una buena idea.